Hola a todos, ¿cómo están hoy? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy su coach de inglés, Coach Julio, y bienvenidos a Inglés Sin Estrés, unidad 23. Is being done, has been done. En esta unidad vamos a ver la segunda parte de la voz pasiva. En la primera parte vimos cómo hacer voz pasiva de oraciones en presente y en pasado. Y en esta vamos a ver cómo hacer oraciones de voz pasiva en presente continuo y en presente perfecto. Así que vamos a verlo. Empecemos con la voz pasiva en presente continuo. Recordemos que una oración en presente continuo quiere decir que la oración está, que la acción está pasando mientras estamos hablando, es decir, está en proceso. Veamos aquí un ejemplo. Somebody is painting the door. Alguien está pintando la puerta. Esta es la voz activa y aquí podemos ver que efectivamente hay alguien que está pintando la puerta en este momento. Está pasando mientras estoy hablando. Está en proceso. Ahora vamos a cambiarlo a voz pasiva. Recordemos que cuando cambiamos algo a voz pasiva es porque no queremos empatizar quién hace la acción, sino en realidad queremos empatizar la acción misma y muchas veces quitamos de la oración a la persona que hace la acción. En este caso, la persona que hace la acción es somebody. Entonces, para la voz pasiva no me interesa hablar de él, sino me interesa hablar de la puerta y la acción. Entonces, lo primero que voy a hacer es paso the door, es ser el objeto de la oración, a ser el sujeto. Y ahora, el verbo principal, que es el presente continuo, painting, se va a reflejar con el verbo be y ing. So, the door is, recordemos que el verbo to be siempre va a estar presente en la voz pasiva. Por eso digo the door is y de ahí voy a poner el verbo be y ing. The door is being y por último, el verbo principal va a pasar en su forma de pasado participio. The door is being painted. Ok, recordemos que son tres pasos. Primero, elimino el sujeto. Segundo, pongo el objeto en el lugar del sujeto. Tercero, pongo el verbo to be. Y cuarto, voy a poner el verbo be con ing y el pasado participio del verbo principal. Veámoslo aquí un poquito más detallado. Esta es la fórmula. Siempre va a llevar is o are. Siempre va a llevar presente, continuo en voz pasiva. Siempre va a llevar is o are en cada oración. Y va a llevar también el be, verbo to be, being. Siempre van a ir juntos en la oración. Y después, el verbo principal en pasado participio. Veamos este, por ejemplo. My car is at the garage. El carro está en el garage. It is being repaired. Está siendo reparado. ¿Quién lo está reparando? Eso no es lo importante. Voz pasiva es para empatizar la acción. It is being repaired. Está siendo reparado. La voz activa de aquí sería somebody is repairing my car or it. Somebody is repairing it. Entonces, lo que voy a hacer para cambiarlo es, voy a poner el is, el being, está aquí. Aquí lo pueden ver. Y el verbo repairing en pasado participio. Veamos el otro ejemplo. Algunas casas nuevas están siendo construidas al lado opuesto del parque. Veamos de nuevo el, misma fórmula, el verbo to be, en este caso are, porque hablo de houses, plural, to being, y el verbo en pasado participio. Aquí tenemos una nota que dice, en español no usamos el equivalente al presente cuando tiene voz pasiva. Es decir, no es común que digamos la puerta está siendo pintada. Preferimos usar la puerta se pinta. La puerta la están pintando. Pero muchas veces lo podemos usar así. No hay mayor problema. Veamos algunos otros ejemplos de la voz pasiva. A new bridge is being built. Nuevo puente is being, está siendo, está siendo, build, construido. Important decisions are being made. Decisiones importantes están siendo, made, hechas, o en español decimos tomadas. Vamos a comparar cuando usamos el presente continuo y el presente simple en la voz pasiva. Bueno, es sencillo, si queremos expresar que la acción está pasando en este momento, voy a usar el presente con el is being, está siendo, está siendo, está siendo, es equivalente a que está ocurriendo ahora. Ejemplo, the office is being cleaned at the moment. La oficina está siendo limpiada en este momento. Mientras que el presente simple lo voy a usar cuando es algo que pasa de manera habitual o rutinaria. Noten como aquí no tiene el being, el being es lo que le da el toque de lo que está pasando en este momento. Veamos otro ejemplo. In britain, football matches are often played at the weekend. ¿Pueden ver qué tiempo es este? Exactamente, es present simple porque no tiene el being. In britain, football matches are often played at the weekend. But, no matches are being played at the weekend. Pero, ningún partido es jugado o está siendo jugado la semana que viene. Esta oración está interesante porque está usando efectivamente el present continuous. Pero no para hablar de algo que está ocurriendo en este momento, sino para el futuro. Next weekend. Y eso lo vamos a ver más adelante que el presente continuo también se puede usar para hablar del futuro. Cuando es algo que es casi seguro de que va a pasar. Si fuera, si estuviéramos hablando de este momento, podría decir no matches are being played right now. Nos están jugando, nos están jugando en el juego ahora mismo. Ahora veamos el present perfect, la post pasiva. Recordemos que el present perfect es cuando usamos el auxiliar have or has y el pasado participio. Por ejemplo, somebody has painted the door. Alguien ha pintado la puerta. Para cambiarlo a la voz pasiva, voy a, de nuevo elimino el sujeto, pongo la puerta como el sujeto ahora. Voy a usar el mismo auxiliar, pero voy a agregar el been. The door has been painted. La puerta ha sido pintada. Ok, es lo mismo, significa exactamente lo mismo que alguien ha pintado la puerta, pero aquí estoy enfatizando la acción y no el sujeto. Este está bastante sencillo. El present perfect en voz pasiva es, puede ser has or have y been, más el verbo en pasado participio. Veamos algunos ejemplos. My key has been stolen. La llave ha sido robada. My keys have been stolen. La llaves han sido robadas. Aquí uso have, porque keys es plural y has, porque aquí es it, singular. I'm not going to the party. I haven't been invited. Voy a ir a la fiesta. Yo no he sido invitado. Aquí está el negativo. Haven't. Yo no he sido invitado. Has this shirt been washed? Ah, esta camisa ha sido lavada. Cuando es pregunta, voy a empezar con la posibilidad has, el sujeto, y el been. Cuando es pregunta, voy a empezar con el have, el has. En medio voy a poner el sujeto. Este sería this shirt, después el been, y sigue la misma forma. Ahora, ¿cuándo usamos el present perfect y cuando usamos el past simple en la voz pasiva? Bueno, el present perfect lo uso cuando quiero enfatizar la acción, pero no quiero enfatizar ni quién la hizo, ni cuándo pasó. Y en el pasado simple, enfatizo también la acción, no enfatizo quién la hizo, pero sí enfatizo cuándo pasó, o al menos sí lo menciono. Veamos algunos ejemplos. The room isn't dirty anymore. It has been cleaned. La habitación no está sucia ya. Ha sido limpiada. ¿Cuándo fue limpiada? No importa. Es tiempo indeterminado. Realmente eso no es lo importante. Lo puedo omitir. The room was cleaned yesterday. La habitación fue limpiada ayer. Aquí estoy usando la voz pasiva en past simple y estoy mencionando el tiempo. Estoy mencionando un periodo de tiempo concluido. Es decir, en past simple, enfatiza también cuándo pasó la acción. I can't find my keys. I think they've been stolen. No puedo encontrar mis llaves. Creo que han sido robadas. ¿Cuándo? No importa. Y en past simple sería, my keys were stolen last week. Las llaves fueron robadas la semana pasada. Así que esa es la gran diferencia entre el present perfect y el past simple. Que el present perfect no me importa ni quién hizo la acción, ni tampoco me importa cuándo. Pero en el past simple sí es importante mencionar cuándo pasó porque lo uso cuando es una acción ya concluida. Ok chicos, la voz pasiva requiere bastante práctica para hacerla bien, pero es realmente muy común encontrarla, especialmente cuando hablamos de textos de carácter más formal, en las noticias, en los periódicos, en las revistas, es muy común encontrar la voz pasiva. El otro día me estaba preguntando, ¿por qué es la voz pasiva tan común en las noticias? Pensaba, bueno, la voz pasiva se ocupa cuando no se enfatiza quién hace la acción. Y en el caso del present perfect, ni siquiera se enfatiza cuándo. Entonces, me doy cuenta que tal vez nos están dando noticias incompletas. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. And see you guys next time. Bye bye.